Música Cuando el Papa Juan Pablo II encomendó al fallecido Cardenal Carlo Cafarra, arzobispo de Boloña, establecer el Instituto Pontificio para los Estudios sobre la Familia y el Matrimonio, escribió a Sol Lucía de Fátima pidiéndole sus oraciones. Y recibió una carta inusitadamente larga, donde le decía que la batalla decisiva del Señor y el Reino de Satanás será cerca del matrimonio y la familia. Y agregó que cualquier persona que trabaje para la santidad del matrimonio y la familia siempre luchará contra la oposición en todos los sentidos, porque se trata de una cuestión decisiva. Juan Pablo II opinaba lo mismo porque Cuando la votación del Parlamento Europeo que recomendó el reconocimiento de las asociaciones y matrimonios entre personas del mismo sexo, el Cardenal Cafarra dijo Estamos en el final, Europa está muriendo. Porque señaló que no ha habido civilización que haya sobrevivido al ennoblecimiento de la homosexualidad. Dijo que en varios pueblos paganos la homosexualidad era un acto sagrado, pero ninguno pasó la prueba de la historia. Mientras el judeocristianismo condenó ese ennoblecimiento de la homosexualidad y pasó esa prueba de la historia. Y se preguntó ¿Cómo es posible que la mente del hombre se haya oscurecido de tal forma la evidencia del efecto pernicioso del ennoblecimiento de este tipo de actos? Y la respuesta que dio es que se trata de la obra del diablo. Y luego dijo que Satanás lanzó un reto a Dios diciendo Te voy a mostrar que voy a construir una alternativa a la creación y verás que las personas dicen que es mejor. Tú prometes libertad, yo propondré licencia. Tú propones amor, yo ofrezco emociones. Tú quieres la justicia, yo la igualdad perfecta que anula cualquier diferencia. También el vidente Iván de Međugorje se expresó diciendo que el objetivo de Satanás es la destrucción de la familia porque es la base de un mundo nuevo. Y agregó también que el maligno quiere destruir a la iglesia a través de la familia. El Papa Francisco se expresó de la misma afirma. Y el padre Shenan Bouquet agregó a las palabras del Papa que la ilusión de que el matrimonio y la vida se puedan definir fuera de Dios es la mayor estratagema del maligno. Mientras que el exorcista César Truqui ha dicho que hay un demonio especializado en el ataque a la familia que he citado en la historia de Tobías en la Biblia y se llama Asmodeo. Él fue testigo, César Truqui, estamos hablando, de un exorcismo en que un par de personas muy unidas querían casarse y el demonio las atacaba tratando de evitar el matrimonio y amenazando que iba a matar a la chica. Seguramente esto fue lo que llevó al obispo Thomas Paprocki en Illinois a celebrar un exorcismo público en la catedral el día que el gobernador de Illinois firmó la ley del matrimonio del mismo sexo. El maligno utiliza distintas estratagemas para erosionar y destruir la familia. Promociona el relativismo moral a través de una permisividad donde lo que es atacado es la rigidez moral tradicional desplegada en las instituciones como la familia. Promueve la promiscuidad a través de la tentación romántica de la búsqueda permanente de sentirse bien y hallar la pareja de su vida en cada momento. Está detrás del divorcio fácil, rápido, barato y sin culpas que torna difícil permanecer casado cuando se aplica la tentación a través de la sensación seducción erótica. Promueve la cohabitación para que los jóvenes vayan a vivir juntos para realizar una prueba y luego aplica la tentación de las desavenencias para tratar de mostrar a los jóvenes lo difícil que es mantener un matrimonio. La cohabitación en sí crea un matrimonio inestable en sí misma. A su vez, la tentación del matrimonio del mismo sexo ha traído más inestabilidad al matrimonio debido al estilo de vida promiscua de los homosexuales. Y además es una relación que no tiende a la procuración de nueva vida. Pero también ha estado detrás del hedonismo y el egocentrismo y la búsqueda del material, del bienestar material que lleva a muchas parejas a posponer y eliminar definitivamente la posibilidad de tener hijos promoviendo la anticoncepción y también el aborto, por supuesto y también el consumo de la pornografía que atenta contra la pureza y en sí misma es una forma de adulterio. Además, el egocentrismo promovido a través del individualismo genera un déficit de comunicación en las parejas y la tentación de no hablar sobre las diferencias y los problemas a resolver lo que hace más inestable el matrimonio. Con el ataque al matrimonio el maligno trata de matar varios pájaros de un tiro porque la familia no es una asociación conveniente solamente sino que es algo mucho más grande. Es la base del plan de Dios para la humanidad. Cuando se erosiona la familia tradicional y se trata de destruirla en realidad se trata de atacar la moralidad que Dios prescribió para la humanidad lo que podemos llamar la moralidad bíblica y a su vez es una forma de atacar a las naciones soberanas porque la fortaleza de una nación proviene de la fortaleza de la familia y la fortaleza de la familia se debe a que es la institución base de la civilización que Dios quiere para la humanidad como ya hemos dicho. ¿Y cuál es la forma más básica y primaria de atacarla? A través de la educación de los niños. Si nuestras instituciones educativas forman a los niños en el relativismo cultural y moral y en el hiperindividualismo entonces están inculcando valores contrarios a los prescriptos por Dios y estampados en la Biblia. y eso obviamente es destructivo para la familia y genera un círculo vicioso. Los niños son inculcados en valores de una moral contraria a los valores familiares por lo tanto la familia se erosiona y esos valores perniciosos crean aún más destruyendo la institución de la familia. La familia como institución social es el plan maestro de Dios para los seres humanos y la iglesia es la familia de Dios en la tierra es en realidad el reino de Dios en embrión. Por eso la promoción de la familia está en el centro de la actividad de la iglesia o por lo menos debería estar. En los foros de la Virgen María hemos escrito un artículo sobre la embestida final del demonio contra la familia donde explicamos más en detalle lo que hemos resumido aquí. Te aliento a leerlo y a compartirlo con tus amigos Te dejo el link en este video en Youtube Me gustaría también conocer tu opinión sobre esto que hemos estado hablando y si te gustó este video por favor marca un dedito para arriba inscríbete en nuestro canal de Youtube y compártelo con tus amigos y compártelo con tus amigos